El pasado 8 de diciembre se dio la apertura de la Carrera 7 o de la conocida Calle del Taurino, que comunica al centro con el sur de la ciudad. Durante años el mal estado de esta vía fue el trauma para los transeúntes y peatones. 4.700 metros fueron intervenidos para esta importante obra que tuvo un costo de 2.860 millones de pesos. Contento el día de hoy aquí en el barrio Buenavista, una obra que desde hace muchísimos años estaba pidiendo a la comunidad, que es esta conexión desde el famoso Taurino hasta el Rompón de la Granja. 4.700 metros de intervención muy importantes con andenes, con señalización vial, con bancas, con urbanismo, con arborización. Muy contentos de entregarle a esta comunidad una obra de muchas que vendrán, que hemos venido socializando con la comunidad. Así estamos invirtiendo en toda la ciudad y de verdad que hoy contentos de estar cumpliendo. Dijimos el 8 de mayo aquí mismo en socialización que el día de hoy, 8 de diciembre, estaríamos dando la Navidad abriendo esta vía y así lo hemos cumplido. La recién entregada obra cuenta con todas las señalizaciones y reductores de velocidad necesarios para que la comunidad no tenga contratiempos a la hora de transitarla, puesto que en el lugar existen varias entidades públicas. Bueno, esta vía inicialmente era una vía rápida debido a los daños que tenía, pues ya no era tan rápida. Ahora vamos a ver que la mayoría de motos y carros van a querer tener mayor velocidad. Aquí tenemos una iglesia, unos metros, un colegio también, unos metros, un parque. Entonces vamos a tener unos reductores de velocidad que ya el secretario de Tránsito está mirando cuáles son los puntos específicos y vamos a tener lo que hacer para que la comunidad esté tranquila. Y sobre todo este barrio y estas calles que hay muchos niños, pues estén mucho más tranquilos también y que no estén los carros subiendo muchísimo la velocidad. Los trabajos también fueron aprovechados para la canalización del lugar, donde fueron intervenidos 400 metros para que las aguas puedan evacuar. Hay unas cosas importantes, por ejemplo la canalización. El secretario de Infraestructura estuvo de lleno en esta vía para sacar adelante este proyecto y se hizo también la intervención del canal que viene del Mercadito del Sur hasta acá, hasta el barrio Buenavista, para que las aguas bajen mucho más. Se intervinieron 400 metros de canal y hoy pues la vía está muy bien, está perfecta y se abre el día de hoy. ¿Cuánto fue la inversión que hizo esta hora? 2.860 millones de pesos fue la inversión final del proyecto y bueno, ahora siguen algunas cosas como algunas carreras, pero finalmente se logró hacer el 100% de lo que se prometió.